Fue muy buena entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos. Hablamos del intercambio económico, comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y a otros países para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, abandonar sus familias. Él estaba muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia. Por eso estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo. La vicepresidenta Kamala Harris tiene a su cargo lo de los planes de inversión para Centroamérica. Hablamos también de seguridad, del tema del fentanilo, lo que se está haciendo en México y se va a compartir para que se aplique en los dos países, sobre todo la campaña de información a los jóvenes. Se trató el tema de las armas y todo en un ambiente, repito, de mucho respeto y afecto. Y confirmó que va a visitar México, que vamos a llevar a cabo en México la cumbre de América del Norte. No se definió la fecha ni los días, el lugar. Voy a cometer una indiscreción nada más. Invitamos también a la señora del presidente Biden, que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa, Beatriz. ¿Esa misma cumbre? Sí, y vamos a hacer lo mismo con el primer ministro Trudeau, con su esposa, para que además de tratar todos estos temas, podamos tener una convivencia más familiar.